Bueno, como lo anunciábamos recién con Mauricio, ya está aquí en nuestros estudios. La doctora, voy a decir doctora, pues doctora, Sonia Espreafico, es candidata para presidir por dos años, en principio, la Asociación Deportiva y Cultural. La lista es la número 10, Juntos por Cultural se llama. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estamos muy bien, muy atareados, ya estamos en los últimos días de campaña, pero bien cómodos, esperando que el tiempo nos acompañe, que el señor Sol nos acompañe, pero me parece que, bueno, no importa, hay que ir a votar igual. Bueno, Sonia, hace mucho tiempo que estás ligada al club, contanos. Bueno, sí, toda mi familia, nosotros hace mucho estamos trabajando, yo estoy trabajando con mi hermano en el grupo de trabajo de mi hermano, actualmente integro la comisión de mi hermano Andrés, que es el actual presidente, y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar, yo trabajo muy cómoda con mi hermano, he trabajado muy cómoda con el grupo de trabajo, con las actuales autoridades de la Asociación Deportiva y Cultural, y bueno, la verdad es que me quedaron ganas de seguir trabajando, y es a partir de que Andrés anuncia, o nos comunica, en noviembre del año pasado, que él ya había decidido no continuar en su tercer mandato, es que empezamos a tratar de formar un grupo para continuar con el trabajo que ya se venía haciendo, digamos. Y bueno, y así surge esta lista, Juntos por Cultural, con gente que sigue en actividades, y con gente nueva que convocamos de varias disciplinas para lograr tratar de conformar una comisión directiva con la mayor cantidad de representación de disciplinas y actividades del club. Y bueno, y aquí estamos proponiendo esta cantidad de gente, este grupo de gente, y elaboramos algunas propuestas en base a lo que nosotros veíamos como dificultades de las actividades, sobre todo de las disciplinas y deportes que se practican en el club. Sonia, ¿y cómo está hoy por hoy el club en cuanto a la situación, digamos, edilicia, el estado contable del club? Bueno, la verdad es que mi hermano ha logrado o ha continuado el trabajo, porque me parece que Andrés tomó un club que ya estaba ordenado y prolijo, y se siguió con esa modalidad de trabajo. La parte contable del club está muy bien, nosotros, Andrés entregó siempre los balances, todos los años se presenta el balance a la asamblea para su aprobación general, todos los balances que ha entregado la comisión directiva que presidió mi hermano han sido superhabitarios. El último balance aprobado en la asamblea, que corresponde al ejercicio, la de año 2014, porque el año 2015 es la asamblea próxima, la que se va a aprobar con cambios de autoridades. Ese balance se entregó con una caja superhabitaria, o sea, con dinero superhabitario de 350.000 pesos más o menos, fue aprobado en la asamblea, y bueno, este año las diferentes disciplinas, todas en general han presentado sus balances de gastos y de actividades, todas son superhabitarias. Así que yo estimo que el balance general que se va a aprobar, que va a ser presentado en la asamblea de la posterior a la votación, digamos, también va a ser superhabitario. Así que la verdad es que el club está bien, está ordenado contablemente, está con, digamos, no es que no tiene necesidades económicas, la verdad es que siempre se necesita dinero para mejorar, para hacer inversiones, pero está ordenado en cuanto a su administración, no hay déficit en ninguna de las cajas, ni en ninguno, no hay gastos excesivos, está, digamos, y toda la parte de la documentación está toda presentada, aprobada, ordenada, prolija, todas las subcomisiones presentan sus balances, sus gastos y sus pequeñas inversiones. Y bueno, justamente a raíz de las inversiones, mirando los balances, y mirando y cotejando los distintos gastos e ingresos de las disciplinas, es que una de las propuestas que nosotros tenemos, que es el transporte para las disciplinas, surge de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos, mi grupo de trabajo detectó, que los mayores gastos que tienen las disciplinas son los gastos de transporte, sobre todo las disciplinas grupales. ¿Y en qué se trasladan ahora, por ejemplo? Y bueno, se pide a la municipalidad la colaboración para el traslado, que a veces nos dan ticket de nafta, a veces hay que esperar los turnos de la combi, son los papás y las mamás que ponen los autos particulares para que se trasladen, a veces las subcomisiones contratan colectivos y hay que pagar, colectivos particulares, me refiero en forma particular, y hay que pagarlos. O sea, en general los gastos de transporte de las disciplinas, sobre todo las grupales, hockey, fútbol y rugby, que son las que más gastan, se llevan anualmente entre el 70 y 80% de los fondos que ingresan ellos. Entonces me parece que una de las formas de aliviar, no solucionar, aliviar los gastos de transporte sería hacer la inversión por parte del club de dos combis o de dos... ¿El club? Sí, el club está muy lindo. Ahora estamos viendo la parte de lo que nosotros llamamos el camping, los socios más viejos vamos a llamar los arbolitos, porque ahí había todo un bosque de paraísos, cuando éramos chiquitos íbamos a jugar al bosque de paraísos o los arbolitos, estamos viendo el quincho que está ubicado en la parte central del predio. ¿Ustedes tienen un proyecto para un restaurante, buffet? Efectivamente. Bueno, de la parte que vos viste, de la parte de atrás del quincho que estábamos mirando, la idea nuestra es hacer una especie de resto, buffet, con salida a la calle, hacia calle Ramírez. O sea, para aprovechar la parte de la cocina nueva que se le hizo al quincho. El quincho se amplió, se puso una parte de cocina nueva para que el actual concesionario del buffet del quincho esté más cómodo, tenga mejores servicios, y me parece que esa parte se puede aprovechar para hacer una especie de cocina común para hacer un restaurante y un buffet con salida a calle Ramírez, y también que tenga una entrada por el lado del predio del parque de los niños, que está ahí, hacia Pileta sería, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Ves? Sería en la parte de la vieja cancha de tenis, de la primera cancha de tenis de Crespo. La idea es hacer un complejo de canchas de tenis donde ya están las dos más nuevas, ampliarlo y poner dos más que nos permita sacar esta. porque necesitamos cuatro canchas de tenis, o sea, tenemos tres. Falta otra. Falta otra, entonces ya que vamos a construir una, ya hacemos dos más, porque es más fácil hacer la inversión, digamos, de dos. Bueno, ¿qué otros proyectos hay? Y tenemos varios. Una de las cosas que me parece interesante, que es probable que si ganamos, sea una de las primeras obras que tenemos, vamos a ver cómo podemos hacerlo, es hacer un pozo de agua propio, porque el club tiene demasiada demanda de agua, como nosotros estamos dentro de la red general de agua, tenemos poca presión, tenemos dificultades en el agua, en el verano nos quedamos sin agua, las duchas tienen poca fuerza, entonces nos parecía que hacer un pozo propio, un pozo de agua propio para cultural, nos puede mejorar mucho la calidad de servicio que le podemos brindar a la gente. Esa es una de las propuestas que tenemos. Que tal vez sea, fíjate que no es nada, o sea, un pozo de agua es una, digamos, en cuanto a obra no es nada majestuoso, ni nada, pero me parece que mejora la calidad de vida y la calidad de servicio que tenemos en el club. Eso es en cuanto a los servicios en general. Después tenemos ganas de ampliar las piletas, la pileta de natación de cultural, que está climatizada, la verdad es que ha quedado chiquita para la cantidad de personas que la usan. Cultural tiene convenio con las escuelas para hacer natación, para que la currícula de educación física esté integrada por el deporte de la natación, eso motiva que todas las escuelas de Crespo tengan sus alumnos ahí. Tenemos nuestro grupo de natación, o sea, tenemos los chicos que están compitiendo, más el socio habitual de usuario de pileta, más los alumnos, el socio que quiere nadar y aprender. Entonces, la verdad es que se nos ha hecho muy, muy... Y hay otras actividades también, como la gente que va a Aquashim, y también está Mariana Zapata con los bebés que enseñan las técnicas de autorrescate, y la verdad es que la pileta nos ha quedado muy chiquita. Entonces, la idea es ampliar las piletas, que, bueno, vamos a ver si esto lo logramos el año que viene, para no interferir el desarrollo del verano. ¿Ya durarían la otra pileta? Y seguramente tomaríamos, es mi idea, después los técnicos seguramente van a tener la última palabra, ¿no? La idea mía es tomar parte de lo que hoy es el parque de niños, que está entre la vieja cancha de tenis y la cancha de pádel, y las piletas, la pileta actual. Ampliarlo, un complejo de piletas que se use algunas solamente en verano. Más de recreación. Sí, y la otra para que... Y hay otra que yo quiero hacer climatizada, integrarla al sistema de climatización, para que esté ahí Aquashim y la actividad de los bebés, que no necesita profundidad, no necesita... Y dejar la que está actualmente, que es semiolímpica, que la estamos preparando para que pueda ser cultural sede de campeonatos de natación, dejarla solo para la práctica propia del deporte de la natación, que necesita otra temperatura del agua, otros químicos en el agua, digamos, hay diferentes cosas que exigen, y que ahora, bueno, tenemos conflictos, digamos, que unos tienen una temperatura, otros, otra, hay que encontrar algún punto de encuentro en eso. Bueno, son variados proyectos interesantes, y entonces, ¿hay dinero suficiente para encarar todas estas obras? Hay coraje suficiente. No, no, dinero no. Dinero nunca hay en ningún lado, digamos, menos ahora que... Bueno, en algunos lugares hay dinero, pero no es cultural donde hay dinero. No, no, en realidad, todo es un desafío. O sea, estas son obras que debemos hacer de alguna manera. Yo, la comisión que venga, me parece a mí, ¿no? O es la idea que tenemos nosotros. Cultural nunca ha hecho las grandes obras en dos años que son los periodos de presidencia. O sea, pileta, te doy el ejemplo de una de las obras más caras y que más distingue a cultural. El presidente que pensó la pileta no es el mismo que inició la pileta, no es el mismo que inauguró la pileta, y no es el mismo que inauguró la climatización. O sea, son obras de largos periodos. Pero alguien la tiene que empezar. Es probable que nosotros empecemos mucho de los proyectos que tenemos, pero no los logremos terminar por el tiempo, por la inversión, por el dinero que se necesita. Pero me parece que tenemos que encarar el desafío porque es una apuesta a futuro, digamos. Me parece que no hay forma de que, digamos, se llegue a esos proyectos si alguien no tiene el coraje de comenzarlos. Por supuesto que tampoco es una aventura, ¿no? No vamos a encarar obras sin dinero porque nos queda parada la obra y no nos sirve y molesta. Digamos, se va a encarar en forma responsable, pero no me parece que el hecho de no tener el dinero listo para la inversión deba ser un óbice o una dificultad o nos debe llenar de temores para iniciarla. Yo, por mi forma personal de vida, ¿no? Soy bastante corajuda, así que... Se gestiona, después de algún lado sale el dinero. Exactamente. Sonia, estoy pensando... Ay, me alegro mucho. Es difícil que la mujer... O sea, ¿te respetan a la mujer en un club? Porque estoy pensando, la única mujer presidenta fue Cristina Zamero y ahora... Sí, Cristina es la única presidenta y es probable que Cristina Zamero haya sido la única presidenta, no solamente de cultural, es la única presidenta en la historia de los clubes de Crespo. De Crespo. Y es probable que haya sido la presidenta, por lo menos en lo que va del tiempo, de los clubes deportivos de la región. Por eso, ¿no hay mujeres presidentas de un club? No, no, no. Es un desafío de género también. Me parece que sí, que las mujeres debemos apostar y creer en nosotras. Cuando fue... Mi nombre no surgió... Surgió por un consenso. O sea, cuando empezamos a trabajar, el grupo de trabajo no empezó a trabajar en torno de mi candidatura a presidente, sino que empezamos a trabajar como grupo de trabajo. Y después se fueron armando los cargos. Y la verdad es que a mí me llena de orgullo que deportes tan masculinos como hay en cultural, como es el fútbol, como es el rugby, hayan visto con agrado mi candidatura. Si vos te fijás en mi lista... ¿Quiénes te acompañan? Hay mucha gente de fútbol. Fíjate que mi secretario es uno de los campeones de fútbol, que es Pedro Piray, campeón de fútbol del 96. Mi vicepresidente es otro hombre de fútbol, también campeón del 83, que es el Baby Hernández. El revisor de cuentas, Oscar Clocker, también muy vinculado a fútbol. Y bueno, acá estamos, con esta gente acompañándome. Así que la verdad es que el desafío del género me parece que fue superado ya con la candidatura. Ni hablar si además logramos los votos, ¿no? Sí, me entusiasma. Me entusiasmó ese perfil también. Me parece que habla muy bien, bueno, voy a decir una redundancia, ¿no? Culturalmente de cultural. Me parece que pensar, poder pensar de que en un club deportivo, con tantos deportes tan masculinos, con tanta testosterona ahí dando vuelta, pueda ser presidido por una mujer, me parece que es un salto de calidad en lo cultural, en lo relacional, en lo social. Y me parece que otra vez en ese sentido cultural está marcando punta en la ciudad. Me parece que tiene que ver con la cultura que nosotros tenemos, con lo que siempre ha distinguido a cultural en ese sentido. La verdad que a mí me llena de orgullo, ¿no? Bueno, Sonia, por último, hablale al socio de cultural que va a ir a votar el domingo, ¿por qué te tiene que votar a vos y a tu equipo y no a la otra lista? Bueno, la verdad es que yo lo que puedo decir es por qué me tiene que votar a mí. Nos tiene que votar a nosotros, o por lo menos nosotros lo invitamos a votar y a votarnos a nosotros. Me parece que es muy importante utilizar todos los canales democráticos. La democracia se ejerce no solamente cada dos años cuando vamos a votar, sino en toda nuestra vida cotidiana. Me parece que se pueden lograr consensos. Me parece que el socio tiene que integrarse a la vida del club. Nosotros proponemos esta transversalidad, esta horizontalidad en la forma de trabajo. Nosotros somos un equipo, no es que me está votando a mí, está votando a un grupo de gente que representa a distintas personas. Los invitamos no solamente a votar, sino a seguir colaborando y acercándose al club. Solos no vamos a poder. Por eso la lista se llama Juntos por Cultural, porque juntos podemos hacer los proyectos. Nadie lo hace solo, este proyecto. Y bueno, por eso los invitamos a votar y a votarnos a nosotros. Porque el club necesita que se desarrollen estos proyectos. Me parece muy interesante lo que planteamos y tenemos ganas y estamos dispuestos a hacerlo. Y bueno, aquí estamos, con ganas de trabajar. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte. No, siempre un placer estar contigo y me divierto mucho. Saludos a Rosita. Ay, bueno, vamos a mandarle saludos a mi mamá. Fiel televidente, Rosita, así que... Sí, hincha número uno de... De nuestro programa. Sí. Cuando la veo me lo haces saber, así que ojalá que esté mirando a la hija. Sí, bueno, y ojalá que nos vaya a votar también. ¿Me vamos a esperar la respuesta? Sí, por supuesto. Bueno. Muchas gracias. Gracias, eh. Bueno, Sonia es preáfico, candidata entonces de la lista número 10 junto a Poder Cultural.